Música Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Amiri Islamia en Madrid. Hola, buenos días. Ahora nos encontramos en el módulo 2 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título de este módulo es Historia del cine latinoamericano 2 de los años 30 a los 50. Comenzamos hablando de Argentina. Con la llegada del sonido, los empresarios argentinos decidieron imitar el modelo norteamericano construyendo estudios para la nueva tecnología. Las películas que Carlos Gardel había rodado en París y Nueva York se convirtieron en el patrón de las producciones que estos estudios seguirían. De este modo, Melodía de Carnaval del 32 o El Día que me quieras del 35 se alzaron como las referencias para una mezcla de comedia, melodrama y canciones. Gardel fue uno de los muchos artistas de otros medios que, con sus estilos y los géneros en los que trabajaban, configuraron el material para el recién llegado cine sonoro. El tango se transformó en el combustible de esta nueva etapa. Los estudios Sono e Illumitón comenzaron a crear un star system local en el que destacaron Luis Sandrini, Pepe Arias y Libertad Lamarck y que trascendió las fronteras del país. Los estudios Sono y Illumitón comenzaron a crear un star system local en el que destacaron Luis Sandrini, Pepe Arias y Libertad Lamarck y que trascendió las fronteras del país. El cine de entonces no recibió inicialmente suficiente atención debido quizá a que el melodrama, con su énfasis en el mundo interior de los personajes y sus sentimientos, era considerado hasta épocas muy recientes un género menor sin planteamientos sociopolíticos serios. Gracias a trabajos de académicos como Christian Gledhill en 1987, podemos ahora analizar el melodrama no como un género reaccionario o progresista de por sí, sino como un texto complejo que puede albergar las dos tendencias. El filme Prisioneros de la Tierra de 1939, dirigido por Mario Sofiti, es un buen ejemplo de lo arriba mencionado. El filme critica duramente las míseras condiciones de trabajo en las plantaciones de mate en el norte de Argentina. José Agustín, el negro Ferreira, que ya en los años 20 se había aventurado en los arrabales de la ciudad, continuó con su pasión por este mundo en películas como Calles de Buenos Aires del 34 y Puente Alsina del 35. Otros directores ofrecieron propuestas ligeramente más atrevidas. La fuga de 1937 de Luis Zaslavsky es una comedia que evita el colorismo local. La vuelta al nido de 1938 de Leopoldo Torres evita tanto las calles de la capital como las zonas del campo para concentrarse en las relaciones familiares. La mencionada Prisioneros de la Guerra supone la obra más sobresaliente de Mario Sofiti, un cineasta pionero en la realización de películas antiimperialistas y de conciencia social. Los años 40 vieron la introducción de romances dirigidos a mujeres como Los Martes, Orquídeas, de 1941, de Francisco Mújica, sobre un romance que un padre inventa para su hijo. El optimismo de aquellos años se deja ver en la fundación en 1942 de artistas argentinos asociados que rodó dos filmes épicos con bases melodramáticas, La Guerra Gaucha en 1942 y Pampa Bárbara en el 1945. Otras de las películas notables de la época fueron Historia de una noche del 41 y la dama duende del 45, Pelota de trapo del 48 y Crimen de Oribe del 50 y Las aguas bajanturbias de 1952. La neutralidad de Argentina durante la Segunda Guerra Mundial no gustó al Departamento de Estado norteamericano. El secretario de Estado, Cordel Hall, llegó a pensar que Argentina apoyaría al fascismo. Los Estados Unidos aplicaron varias restricciones al país entre las que se encontraban aquellas que impedían el acceso a película virgen, mientras que en reconocimiento a la participación mexicana en el conflicto bélico mundial apoyó a su vecino próximo. Los Estados Unidos aplicaron varias restricciones al país entre las que se encontraban aquellas que impedían el acceso a película virgen, mientras que en reconocimiento a la participación mexicana en el conflicto bélico mundial apoyó a su vecino próximo. El primer gobierno peronista entre 1946 y 1955 se centró en su lucha contra la oligarquía argentina y el imperialismo de los Estados Unidos, pero en la década de los 50 la retórica de la tercera posición de Perón comenzó a ceder al capitalismo norteamericano. Durante ese primer gobierno, intelectuales y artistas no encontraron el apoyo de las instituciones ya que el cine pasó a depender de la subsecretaría para información y prensa que se encargaba de la propaganda ministerial. Asimismo, Perón propuso medidas proteccionistas para el cine argentino, pero pronto los Estados Unidos lograron que el gobierno argentino aumentara las restricciones crediticias. El cine sufrió una pérdida considerable de calidad que llevaría años recuperar. Vamos a hablar ahora sobre México desde la introducción del sonoro hasta la época dorada. Santa de 1931 es considerada la primera película sonora de ficción del cine mexicano. Basada en una novela de Federico Camboa, el filme fue dirigido por el actor español emigrado a los Estados Unidos, Antonio Moreno, que mostró en su estilo y técnicas la influencia de su experiencia en Hollywood. Santa cuenta la historia de una mujer engañada por su marido que, rechazada por su familia, termina en un prostíbulo. La música popular mexicana desempeña un papel fundamental en el filme. Las melodías de Agustín Lara idealizan a la prostituta. El melodrama de Burdel se asentaría como un género sólido con La mujer del puerto de 1933 del inmigrante ruso Arkady Boitle. Otro ruso, el gran director Sergei Einstein, visitó el país en 1930 y rodó material que conformaría una película en seis episodios sobre México. Desgraciadamente, los productores de la película, temerosos del contenido radical del filme, lo sabotearon impidiendo que el realizador pudiera montar la película. Sin embargo, las fotografías del proyecto se hicieron públicas en diversas publicaciones y contribuyeron a la construcción de una estética del paisaje mexicano que se deja ver en directores como Emilio Fernández o directores de fotografía como Gabriel Figueroa. Entre las obras más destacables de los años 30 encontramos la trilogía de Fernando de Fuentes centrada en la revolución mexicana, el prisionero 13 de 1933, el compadre Mendoza del mismo año y vámonos con Pancho Villa del 35. En su obra de Fuentes nos ofrece una visión desoladora de la revolución en la que las esperanzas iniciales del movimiento se han transformado en anarquía y corrupción. Sin embargo, la obra del realizador que alcanzó mayor gloria fue Allá en el Rancho Grande de 1936 que, tomando referencias del cine de Roy Rogers y Gene Autry y de la cultura popular, estableció la canción como parte integrante del cine mexicano. El filme también es precursor de la comedia ranchera feudal y antirevolucionaria que triunfó en los años siguientes. John King se refiere al filme de De Fuentes en los siguientes términos. El feudalismo paternalista de la película, con su reparto de honestos terratenientes y nobles trabajadores, recordaba la época anterior a la revolución, cuando Dios estaba en el cielo y padres benevolentes pero rígidos como Porfirio Díaz, tenía el control y cada cual conocía su lugar. Era una clara reacción contra las tendencias radicales del gobierno de Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940, que tuvo como prioridades el desarrollo de la reforma agraria y el establecimiento del ejido, una forma colectiva de propiedad y uso de la tierra. El crecimiento de la industria cinematográfica de los años 30 sentó las bases para la época de oro del cine mexicano de la década siguiente. Varias son las razones para el florecimiento del cine mexicano del momento. Mientras que Hollywood concentraba sus fuerzas en la propaganda bélica, el cine argentino, víctima de la animalversión de los Estados Unidos hacia un país neutral durante la guerra, se desvanecía. En México surgió entonces una generación de directores importantes a la vez que se iba formando un star system propio. En los años 40, México era el mayor productor de películas en español del mundo. Este cine, no obstante, estaba conformado en torno a la idea de identidad nacional. Entre los profesionales que más influyeron en la construcción de una imagen nacional en el séptimo arte, se encuentran Emilio el Indio Fernández, el cinematógrafo Gabriel Figueroa e intérpretes como Pedro Armendariz y Dolores del Río. El cine de Fernández exaltaba la tierra, el machismo y el coraje de las mujeres de México en obras como Flor Silvestre del 43 y María Candelaria del 44. El papel de los actores en la creación de una estética del cine mexicano fue fundamental. Mientras que Dolores del Río representaba a la mujer abnegada, Sara García se convertía en la abuelita del cine mexicano interpretando la abuela rígida pero de buen corazón y María Félix, conocida como la doña, personificó a la mujer fuerte en filmes como Doña Bárbara del 43. Sin embargo, Emilio Fernández logró aplastar la libertad que Félix representaba en el filme Enamorada del 47 en el que la actriz interpreta a una millonaria que termina sometiéndose a un hombre. Dos comediantes ocuparon igualmente el podio de la popularidad del cine del momento. Se trata de Mario Moreno Cantinflas y Tim Tan, apodo de Germán Valdez. El primero procedente del mundo del circo creó un alter ego cinematográfico en un pelao o pícaro callejero caracterizado por un lenguaje sin sentido y caminar desordenado en filmes como Ahí está el detalle de 1940. Tim Tan entró en el cine a finales de la década representando al pachucho, el mexicano estadounidense, en películas como El rey del barrio de 1949. En un intento por huir de los paisajes rurales idealizados y personajes estereotipados de buena parte del cine mexicano, algunos directores prefirieron concentrarse en las imágenes de las tensiones sociales del momento. Julio Brachó, en Distinto Amanecer del 43, contó con el estilo del cine negro la historia de un líder obrero que denuncia a un gobernador corrupto. Alejandro Galindo, en Campeón sin Corona del 41, habla de la pobreza urbana por medio de la historia de un obrero convertido en boxeador. A finales de la década encontramos varias obras dignas de mención. Por un lado la trilogía de Ismael Rodríguez con Pedro Infante y Evita Muñoz. A finales de la década encontramos varias obras dignas de mención. Por un lado la trilogía de Ismael Rodríguez con Pedro Infante y Evita Muñoz, compuesta por los melodramas urbanos Nosotros los pobres del 48, Ustedes los ricos del 49 y Pepe el toro del 52. En esta época desarrolló a sí mismo su labor la única mujer realizadora del momento, Matilde Landeta, que dirigiría Lola Casanova en el 48, La Negra, Angustias en el 49 y Trotacalles en el 51, filmes que contienen un protofeminismo inusual para la época. También entonces empezaría Luis Buñuel, su carrera mexicana, con la fallida Gran Casino del 47 y luego recuperándose con la comedia El Gran Calavera en el 49. Al año siguiente estrenaría la que es considerada una de las mejores películas del cine mexicano, Los Olvidados, que además supuso una ruptura radical con los valores tradicionales del cine mexicano. Vamos a hablar ahora sobre el cine de Brasil. El estado novo entre 1937 y 1945 del presidente Quetulio Vargas se organizó como una configuración corporativa autoritaria articulada en torno a ideas nacionalistas, el centralismo y el desarrollo industrial. El cine desempeñó su papel en la construcción de estos conceptos. Las primeras producciones sonoras fueron realizadas por los estudios Cinedia de Adhemar Gonzaga y Brasil Vita Films de Carmen Santos, Los dos en Río, ciudad que se convierte en el centro del cine de Brasil durante los años 30 y 40. La productora Sono Films de Alberto Vinton Jr. y el estadounidense Wallace Downey comenzaron a producir una comedia musical popular de carácter burlesco que se convertiría en la chanchada. Muchos de los primeros filmes sonoros como Acabaranse Usutarios de 1929 de Luis de Barros o Cousas Nosas de 1931 de Wallace Downing se construían en torno a la música y la comedia y la presencia de cantantes y orquestas ya populares en otros medios. Fueron los estudios Cinedia los que dieron el impulso definitivo a las formas musicales y carnavalescas con filmes como Aló Aló Brasil del 35, Aló Aló Carnaval de 1936, Las dos de Gonzaga. En ellas destacaban los talentos de las hermanas Miranda. Carmen Miranda llegó a convertirse en una de las estrellas de Hollywood más populares de los años 40. El director más considerado de la época fue Humberto Mauro que para los estudios Cinedia realizó Labios sin besos del 30 y Ganga Bruta en el 33. Este último título gozó de gran popularidad entre los realizadores del futuro Cinemanubu de los 60. Ganga es una mezcla de montaje soviético, expresionismo y surrealismo que sigue a un hombre que ha asesinado a su esposa desde Río hasta el interior del país, un lugar a mitad de camino entre el pasado y la modernidad. Mauro dejaría más tarde Cinedia y se unió a Brasil Vita Films para crear Favela de mis Amores del 35, que representa las favelas no como un espacio de miseria, sino como el lugar de nacimiento de la samba. Pronto, sin embargo, el cine norteamericano se impondría con sus versiones subtituladas. El gobierno de Vargas trató en vano de estimular el séptimo arte nacional. En 1937 fundó el Instituto Nacional de Cine Educativo con el fin de promover la realización de documentales de carácter pedagógico y en 1939 creó un decreto para garantizar una cuota mínima de filmes brasileños en los cines. Sin embargo, las productoras arriba mencionadas consiguieron sobrevivir sólo con dificultades y gracias a las chanchadas. Sin embargo, las productoras arriba mencionadas consiguieron sobrevivir sólo con dificultades y gracias a las chanchadas. En los años 40 destaca la labor de la productora Atlántida, fundada por José Carlos Burler, Ailor Acevedo y Moacir Fenelón, con la intención de ofrecer un cine crítico realista dentro del ámbito popular. Moleque Tiao, de 1943, protagonizado por un actor de color, es un ejemplo de cine progresista en una sociedad donde los negros eran oprimidos y rechazados. Las películas de Atlántida no lograron, sin embargo, estabilizar las cuentas de la productora hasta que ésta decidió unir los talentos del cómico Oscarito y Grande Otelo. Atraído por el éxito de la pareja, Luis Severiano Ribeiro compró la productora y explotó las ya populares chanchadas con gran acierto. Otras estrellas que participarían en estas películas serían Se Trinidad de Wilson Gray y Se Se Macedo. A finales de los años 40, Cinedia resucitó con el tremendo éxito del melodrama U Evrioi de 1947 de Hilda de Abreu. Atlántida terminó la década con Carnaval en Llamas de 1949 de Watson Malcedo que, protagonizada por Oscarito y Grande Otelo, mezcla el cine negro con el carnaval y el humor. El cine de esta época ha sido tachado de comercial y americanizado, pero ha ejercido una gran influencia en la cultura brasileña que se deja entrever en el mundo de la telenovela. Las chanchadas de gran éxito entre la clase trabajadora no serían públicamente alabadas por la clase media que las consideraba un género caótico y superficial. En un intento por ofrecer una alternativa a estas películas nació la productora Veracruz en 1949 en Sao Paulo. La compañía se benefició del retorno de la democracia con la caída de Vargas y el ascenso del general conservador Eurico Gaspar Dutra en el clima de prosperidad de la posguerra. El grupo Veracruz consideraba que el cine brasileño sólo podía competir con Hollywood si era capaz de invertir en tecnología. Así hizo la compañía a la vez que emulaba los géneros del cine norteamericano como el western o el cine negro. Sin embargo el proyecto se reveló como una empresa demasiado costosa y no logró alcanzar los mercados extranjeros. En 1952 Veracruz en un intento ya tardío por salvar sus inversiones comenzó a emular los éxitos del cine popular carioca. En general la productora elevó la calidad del cine brasileño con filmes como U Cangaseiro de 1953 de Lima Barreto. A pesar de su corta vida la existencia de Veracruz contribuyó al nacimiento de debates en torno al cine brasileño que luego se materializarían los años 60 en prácticas que cambiarían por completo la naturaleza del séptimo arte. Continuamos hablando sobre otros países. La producción cinematográfica latinoamericana de la época se concentró en Argentina, México y Brasil ya que la tecnología del sonido suponía una inversión económica nada desdeñable. Asimismo Argentina y México lograron exportar sus productos al resto de los países hispanohablantes imponiendo así su propia lógica en el mercado, el primero en Uruguay, Venezuela y Chile y el segundo en Guatemala, Colombia y Venezuela. Hubo sin embargo iniciativas e intentos en varios países dignos de mención. En Colombia la comedia musical mexicana fue el referente para Allá en el Trapiche en 1941 aunque hasta 1950 los noticieros cinematográficos fueron el eje de la producción. El público colombiano además prefería el cine de Hollywood al local. En Bolivia se realizó Infierno Verde de 1938, filme mudo sobre la guerra del Chaco. Jorge Ruiz y Augusto Roca realizaron los primeros filmes sonoros. Otro de los problemas al que el desarrollo de las cinematografías de estos países debían enfrentarse era el hecho de que los gobiernos de sus respectivos países terminaban cediendo a la dominación de los grandes productores. El gobierno chileno por ejemplo invirtió en la modernización de la industria chilena en Chile Firms, estudios a los que realizadores argentinos terminaron dirigiendo películas que desgraciadamente no trascendieron. No obstante esta época es testigo del nacimiento de los primeros cineclubes en los que se gastarían las ideas que darían nacimiento a una crítica del estado del cine en Latinoamérica y a propuestas cinematográficas de gran originalidad. El crítico José Manuel Valdés Rodríguez fundó un cineclub en la Universidad de La Habana y después el departamento de cinematografía. La Universidad de Chile vio el nacimiento del primer cineclub en 1955, año en el que también se creó el cineclub de Uruguay. Pronto teoría y práctica se unirían en lo que se ha venido a llamar el nuevo cine latinoamericano. Terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.